¡Vinaciones de la Paz! ¡Vinaciones! ¡Gran para vos! ¡Para los gachas! ¡Extotora! ¡Y aquí está! ¡Acá! ¡Y aquí está! ¡Su dictativo! ¡Para la familia Valdés! ¡Dice! ¡Para Patroclio! ¡Dice! ¡Ven! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Dice! ¡Dice! ¡Judy! ¡Judy! ¡A ver dónde está el bloque más alegre! ¡Con la mano hacia arriba el mar! ¡Dice! ¡Ven! 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 ... ¡Ven! 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 Yo tan lejos de ti tan desesperado sé que yo he pecado me enamoré hacia Te pido perdón por amarte tanto Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Y como dice, dice Quisiera tomar, quisiera tomar Trata de olvidarte, pero me ha perdonado Quisiera tomar, quisiera tomar Trata de olvidarte, pero me ha perdonado Yo tan lejos de ti, tan desesperado Sé que yo he pecado, me enamoré así Yo te pido perdón por amarte tanto Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Pero no es mi culpa, tú me has hechizado Quisiera tomar, quisiera tomar Trata de olvidarte, pero me ha perdonado Quisiera tomar, quisiera tomar Trata de olvidarte, pero me ha perdonado Quisiera tomar, quisiera tomar Trata de olvidarte, pero me ha perdonado Quisiera tomar, quisiera tomar Trata de olvidarte, pero me ha perdonado Vuelta, 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 vuela, 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 v Y donde sea el bloque rompe corazones Dice Dice, eso, sigue, sigue, sigue Todo dice en vivo Dice, dice Y las manos, los ramos arriba Dice Triste estaré cuando yo esté contigo Pero quiero que sepas que te vas con mi A lo que mi amor no estarás tan sola Te dejo mi retrato y te dejo una cosa Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Y la amo, muy bien, muy bien La atención, la atención, la atención Compartires, tú me tú se llama Lo que por siempre, compadre Lo que nos cancha, soltamos Lo que bueno, pero ustedes La, 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 la Nunca Triste parecer cuando no estoy contigo Pero quiero que se que te basta conmigo Palor y amor no serás tan sola Te dejo mi letra y te dejo una cosa Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré ¡Arriba! ¡Arriba, amarillo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso es la generación! ¡Eso es la generación! Lo quiero ser, пес Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré ¡Vuelta, vueltita! ¡Arriba, arriba! ¡Así va! ¡Así va!